Muy buenas a todos, yo soy Kade Kilo y regresamos con Apex Legends Si, y les estaba hablando el Kevin del pasado Porque estoy grabando un sábado y ustedes seguramente lo estarán viendo el lunes Si, porque este lunes si todo salió bien, rendí un parcial y espero que me haya ido correctamente Por favor Bueno, ahora antes de empezar vamos a un espacio publicitario Hey, hola, soy un spam Si, ahora hago spam en los videos Era para decirte que si te gusta lo que hago y querés apoyarme como creador Puedes hacerlo poniendo mi código en la tienda de Fortnite y en la tienda de Epic Games Es muy simple, no te cuesta nada y me estás dando una mano enorme para seguir haciendo lo que amo Mandame una captura con mi código a alguna de mis redes sociales y te agradezco en uno de mis videos Ahora si, a seguir disfrutando Empezamos la partida Empezamos la partida Quiero que me guste. Resulta. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bueno! ¡Uf! 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 A ver... ¡Mmm! ¡Vamos a delegar el Charm Master! A ver... ¿Qué deciden los otros muchachos? ¡Vamos! ¡Bueno! ¡Bueno! El aroma del traste, pero bueno... Si querés ir allá... ¡Vamos allá! ¡No me voy a quejar! ¡Uh! ¡Otro al mercado! ¡Tampoco me voy a quejar! A ver... ¿Se dice... Nissan V? Bueno... Tom Sainz le dijo... ¡No, Nissan! Saltamos a donde yo dije... Y bueno... Esperemos... Que sea una partida... Positiva para nosotros... Todavía... No configuro bien lo de la sensibilidad del mouse... La tengo al máximo... Que me permite... No son muchos DPI, pero bueno... Vamos a ver qué me conviene... Yo no estoy cómodo con tanta sensibilidad... Pero vamos a probar... La puedo bajar un poquito... El ciclo ha comenzado... Bueno... Tenemos... La Scout... Una granadita... Los dedos se abrieron... No los dedos... No los dedos... Alguien te ha ido... Era algo... Energía de la Además... Enero enero... Un momento... Un momento... Una granadita... Que... No... Me... Llevo a Karabin. Hay un arma pesada aquí. ¿Qué habíamos? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde hejebíamos? ¿Dónde hejebíamos? ¿Dónde hejebíamos? Bueno, no sé dónde hejebíamos. Eh... Ah, yo soy... Bueno. Había una tirolina. Extended light mag aquí. Llevo 3. Ahí voy, ahí voy, muchachos. Uh, esa es buena, eh. Por acá no. Uy, uy, la manqué. Ahí voy. Yo quiero eso. Barrel stabilizer aquí. Llevo 1. Todas las cosas mueren. Evade aquí. Llevo 3. Uf, 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 un líder. Uf, uf, uf. Cuántas cosas. Gracias. Esto por aquí. Esto por aquí. Esto por aquí. Vamos a agarrar esta por la... Bueno, no podemos agarrarla. Espera a ver. Yo quiero eso. Lo puedo usar. Déjenme en un segundito. Muchachos. Están yendo muy rápido. Yo soy muy lento. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Bueno, por lo menos el equipo es activo. Eso es bueno. Cochila. Bien. Bien. Perfecto. No hay caída. Daño de caída. Eh... Los muchachos ya están un poquito lejos. No tengo que olvidar del ojo. Bueno, bueno, bueno. Esto no me gusta, eh. No me gusta. Igual. Que estén. A ver. A ver. A ver. Que no me sirve. A ver, a ver. Está ahí acá. No me sirve esto. Longbow. Bueno. Buah. Ay, la Frawler no me gusta, pero... Helmet aquí. Llebelo 2. G7 Scout aquí. Es un beso. ¿Las Peacekeeper o la... Hola, ahí va. Bueno, 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 están marcando. Está full. Uh, la Peacekeeper la quiero. Está. I need a hop up. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Está a full. El equipo está full. Están a full. Están a full. Están a full en serio, eh. Bueno, bueno. Estoy con los pros, eh. Bien, bien, bien. Descabecemos. No sirve, no sirve. A ver... Y la ulti por allá. Tenemos que irnos acá. Tengo que movernos acá porque... No se alcanza el círculo. Bueno, bueno. Me falta bastante bien, eh. El equipo me gusta. Está activo. Espero estar a la altura. Estos muchachos. Vamos a andar con la Peacekeeper. Tengo la ulti. 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 El equipo está aquí. Llevo 2. 6, 4, 3. Entra. Bien, bien. Bueno, estamos todos a full, eh. Ya estamos. Bien. Bien. Perfecto. A ver, esperemos. A ver, me gusta. Me gusta este grupete. Este grupete. Quiere decir grupo y grupete a la vez y me salió cualquier cosa. Grupe. Ah, que pena. Pero ahora tiro la ulti. ¿De cuánto es esta? No, no me gusta. Lo tenemos. Lo tenemos. Lo tenemos. Lo tenemos. Lo tenemos. No, ok. Cerca el círculo. Vamos. Subimos. Bueno, bueno. Voy a tirar esto acá. Todo esto. A ver qué nos da. La siguiente rueda no está muy cerca. Gracias. Ok, vamos. Bien, 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 bien. Vamos, eh. Vamos que esta tiene que ser una buena partida. No matamos a nadie. No peleamos con nadie. Te caen las cosas, muchachos. Revisa tus bolsillos. Bueno. A ver, a ver. Un momentito. Un momentito. No, la verdad que necesitaría... Un momentito. Un momentito. Vamos a esto. Un momentito. Un momentito. Bien. Me abrieron un portal. No, se me vayan, chicos. Por favor. Me hacemos al portal. Así es. Bien, bien. Me gusta este trabajo en equipo. Puede ser algo bueno de esta parte. Me lo subo para acá, chicos. Me lo subo para acá, chicos. No me abrieron ningún portal. Ya está abierto. Uf, uf. Como la tonte ahí. Eh... ¿Con quién vamos? Me separé mucho de mi equipo. A ver, a ver, a ver. Uy, uy, uy. Me quedé atrás. No, 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 chicos. Me quedé atrás. Como el manco que soy. Un segundito. Tengo una buena mira. Para ayudar. Tengo una muera. Una muera. Muera es lo que me va a pasar ahora. Espero que no, pero... No. Uy, uy, uy. Uy, me quedé sola. Uy, me quedé solo No puedo ayudar mucho con esta, si no veo... Hayo, hayo, hayo... No, 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 ya puedo ayudar Un segundo. Vamos a intentar revivirlo. Vamos a intentar revivirlo. A ver si lo podemos revivir. Vamos a intentar revivirlo. La saca el re Pepe. Nos guardamos el arma. Metió un portal amigo. No sé si llegamos a revivir. No llegamos, no llegamos. Gracias por eso. No llegamos. No llegamos. No llegamos. No llegamos. No llegamos. Qué pena. Qué pena, pero no llegamos. No llegamos. No llegamos. Un segundo. Portal, por favor. Abajo y tira... Portal, por ahí con el portal. Llegamos. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Gracias. Llegamos, 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 llegamos. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. Uf, uf. Esta partida. Tenemos algo. Tenemos esto. Esto no sirve. Y esto no. Ok. Estamos bien. Solo dos esquadales enemigos. Vamos a intentar revivir. Bueno. Supongamos que intenté decir que intentemos... ...revivir. A ver, a ver. Uf, uf. Qué tensión que tengo. Porque soy malísimo. Ah, la pucha. No, no, no. Ay. Qué pena. Qué pena. Qué pena. Yo ahí, la re manqué. ¿Por qué no me cubrí? ¿Por qué no me moví? Ay. Qué pena. Qué pena. Qué pena. Vea. 30. Quedamos terceros. Pero yo no hice nada. Ese es el problema. No hice nada. Oh. Ja, ja, ja. Bueno, nada. ¿Qué se le va a hacer? Se gana, se pierde. En mi caso, se pierde siempre. Ja, ja, ja. Bueno. Espero que hayan disfrutado del video. Nos vemos. Uy, uy, uy. A los tiros. A los tiros. Ja, ja, ja. Ahí está. Espero que hayan disfrutado del video. Nos vemos en otro video, justamente. Yo soy Cadequilo. Y... ¡Chau! Algún día mejoraré. No lo sé. Ja, ja.